La campaña Yo quiero a mi bandera, buen día Argentina en tu escuela, ha llegado a Guaymallén. En este caso la escuela elegida es la Leandro Alén. Vamos a dejarles una bandera nueva y vamos a recibir en contraprestación sonrisas, abrazos y todo el entusiasmo de los purretes que nos llenan el corazón. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Desean a los maestros que hay que agradecer, no hay que agradecer nada. Ustedes lo que tienen que hacer es ser felices, crearse felices, hacer el caso de nuestros padres. Gracias a ustedes. Si ustedes son felices, sí, nosotros somos felices con ustedes como padres que somos. La necesidad surgió, bueno ya la han visto como estaba nuestra bandera. Así es que nos enteramos de la campaña de Canal 7, el profe de Educación Física, una de las alumnas hizo la gestión para que fuera más rápido y por eso los tenemos a ustedes acá hoy. Tenemos, gracias a Dios, es una escuela muy elegida por la zona, vienen chicos de Goy Cruz, Las Heras, Jesús Nazareno, es muy elegida y trabaja muy bien, muy lindo grupo, tanto de docentes como de alumnos y las familias espectaculares. Tratamos, más allá de preocuparnos para las trayectorias escolares de los chicos, todo lo que es la contención de los chicos, el brindar el afecto, que también les hace falta, revalorizar todos los valores que están un poco perdidos, trabajar todo aquello que está socialmente un poco tergiversado y los papás lo valoran como tal, por eso también nos acompañan bastante. No va a ser fácil el tema de tener comprometida a los padres, de que vengan, de que hagan su aporte, de que todos sean una gran familia y cómo se trabaja eso. Nosotros tenemos, el grupo de docentes lleva muchos años, yo llevo muchos años y la verdad tenemos con la comunidad muy, muy buena relación, las puertas están abiertas, el diálogo es constante y tratamos de solucionar los problemas en la medida en que se puede. La escuela es muy linda, somos muy unidos, siempre luchamos para que los chicos estén mucho mejor y agradecemos que hayan cambiado la bandera, hace rato que la queríamos cambiar pero no podíamos, pero bueno, le queremos dar gracias a que, gracias a esta campaña pudieron hacer esto los chicos. Se siente, se siente, se siente tan presente! Me encanta esta acción de Grupo América Me encanta BDA en tu escuela Un beso enorme a todos los chicos de la escuela Leandro Alem Un beso gigante a las maestras, las docentes Están felices de tener finalmente su bandera